Este programa es patrocinado por Valle, Sanidad Animal Teca Silos, tu experto en encilaje de maíz ¿Qué es el silo y en qué nos puede beneficiar en nuestra empresa pecuaria, en nuestra empresa ganadera? Amigos de ranchos, hoy nos encontramos en el rancho Las Prietas, aquí en Ocozocuautla, en el estado de Chiapas, una vegetación fabulosa Vamos a hablar del tema de casilos, como siempre, acompañando a la productividad del sureste con tecnificación, con buenos maíces para que ustedes tengan mejores resultados No se lo pierdan Esto es Ranchos de Hoy, y este soy yo, Polo Rocha Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México Poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario Viviendo la pasión por México Comenzamos Antes que nada, pues queremos darle las gracias a los alfitriones, a los licenciados Rojas Grajales, papá y Rojas Grajales, hijo Por el espacio que nos están dando y por el trato que nos han brindado para este día de campo que estamos realizando el día de hoy Antes que nada, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos Muchos amigos, están en su casa, Rancho Las Perietas, se siente muy honrado de la presencia de todos ustedes en este día Esperamos que las pláticas y lo que observen que estamos haciendo acá sea de alguna utilidad para ustedes Entonces, nuestra experiencia es total y definitivamente positiva Yo brevemente les puedo decir que algunas de las cosas que nos ha permitido hacer el silo En este año esperamos estarle pegando de maíz, arriba de las mil toneladas Más un poco de sorgo, a ver si le podemos llegar a las mil quinientas toneladas Eso, eso que nos permite Y que les puede permitir también a ustedes Nos permite darle de comer hasta que se arten a todo el ganado, absolutamente a todo el ganado durante las secas De tal manera que acá en el rancho no tengamos secas En segundo lugar, nos permite también aumentar el número de animales por hectárea en el rancho Un aumento de animales bien alimentados Además, también nos permite preparar nuestros animales que van a ferias y exposiciones Con base en silo Lo cual ha hecho que el costo del alimento concentrado se venga a pique Todo eso es en beneficio de una mejor productividad global de esta unidad productiva Y no los quiero cansar más, nada más quiero que sepan cuál es nuestra experiencia Y ojalá podamos transmitírsela a ustedes Sean nuevamente bienvenidos, están en su casa y disfruten la reunión Pues amigos, estar aquí en Ocozocoautla con una de las ganaderías que más se reconocen No solamente en México, en el mundo La ganadería de Las Prietas Pues para mí es realmente muy relevante Me encuentro con los licenciados Porque ambos son licenciados Roger Grajal es padre y Roger Grajal es hijo Pues gracias por estar aquí con nosotros Y darnos la oportunidad de dar a conocer a mucha gente que nos sigue en el rancho de hoy Pues es una ganadería que ustedes han llevado durante muchos años Y usted pues ha sido un pilar de la ganadería cebuina No solamente en Chiapas, sino también en todo México Así es, iniciamos este proyecto hace 43 años Empezamos con ganado braman Hicimos un poco de F1 Y luego adquirimos un lote de hembras aneloradas Y empezamos el lote de ganado anelor Poco tiempo después Empezamos con el anelor mocho Y actualmente en la asociación del cebu Las primeras 50 hembras de anelor mocho Y los primeros 3 toros registrados de anelor mocho son de Las Prietas Pues excelente Y me imagino Roger que a ti te toca la parte de la modernidad Y hoy en día la modernidad exige, como dice tu papá, diferentes razas Porque no te puedes sujetar una sola aunque sea muy buena Tienes que manejar otras razas para estar en la demanda del mercado Sí, así es, la misma necesidad te va obligando Lo que el cliente pida finalmente Incursionamos de unos años para acá en temas de razas europeas por la misma necesidad El cimental por ejemplo Empezamos a producirlo por la misma necesidad El de 6 años para acá Parte del anelor empezamos a hibridarlo con cimental Esa cruza es excepcional El macho para engorda Y la hembra como reproductora o como receptora son excepcionales Viendo ese nicho empezamos a producir nuestros propios toros Y es de ahí por el cual tenemos un lote muy pequeño de cimental Y hacemos transferencia para venta y para nuestros propios cimentales De ahí surgió el cimbra que lo tenemos en un porcentaje pequeño Y el brahman que también se hibrida con suizo De ahí surgió las razas híbridas en este caso el suizbo El suizbo que también Ustedes participan mucho sobre todo en las exposiciones Pero siguen siendo con el nelor Es como que su consentido Es su ganado que durante muchos años ha participado en las exposiciones nacionales de cebuno Bueno, mira La raza de la que más ganado tenemos es brahman Sin embargo, tenemos un lote interesante de nelor Hemos hecho un trabajo, sobre todo el trabajo genético que lo maneja Roger Nos ha dado muy buenos resultados Eso ha hecho que durante bastantes años Siempre estamos obteniendo ahí algunos campeonatos en la raza Estamos siempre, pues tratamos de estar en la punta del desarrollo tecnológico Hacemos todo nuestro ganado Sometemos a inseminación a tiempo fijo Cada año aumentamos más el número de embriones transferidos Y producimos nuestras propias receptoras Que es fundamental en los trabajos de transferencia Sin una buena receptora Todo el resto del trabajo prácticamente no sirve Enhorabuena Esto cabe destacarlo porque Ustedes en esta región En Chiapas son muy reconocidos Porque siempre están a la vanguardia de cambios Y uno de los cambios es precisamente Este que dieron, ¿no? De meterse en un proyecto tan interesante como Decasilos Platícanos un poquito Cómo les nace Pues la idea de integrarse Y de hacer algo como lo que estamos viendo Algo que trasciende barreras Sí La principal decisión en función de entrar al programa de Decasilos Fue la necesidad Este rancho es un rancho de muy buena calidad Pero tiene una sequía muy prolongada Una sequía muy, muy fuerte Entonces, a través de los años Han sido años muy faltos de agua Y la misma necesidad nos obligó a ver opciones De alimentación en esa época Hace dos años Vimos una publicidad Del tema de Decasilos Nos llamó la atención Platicamos con una persona Nos dijo que era un proyecto nuevo El año pasado Hace dos años, perdón Hablamos con las gentes de Decasilos Los invitamos al rancho Les planteamos nuestra idea Lo que nosotros pensábamos Este Fueron gentes muy, muy comprometidas con nosotros Muy entusiastas Ellos fueron los primeros que nos entusiasmaron Y nos incentivaron a creer en el proyecto El año pasado iniciamos con 15 hectáreas de maíz Nos fue muy bien A pesar de que no fue un año muy bueno en el tema de las lluvias Y este año iniciamos O continuamos más bien con el proyecto Con 23 hectáreas Estamos ahorita precisamente cosechando Y la idea es el próximo año llegar mínimo a 30 Y nuestro objetivo es llegar a 50 hectáreas anuales Excelente, es factible Lo siente real Es perfectamente factible Tenemos la superficie para hacerlo Tenemos la calidad de suelo para hacerlo Y bueno, con este programa de los hilos Pues estamos poniéndole segundo piso al rancho Porque de lo que se trata es de tener una cantidad de ganado Significativamente superior En la misma superficie Con lo cual estamos dándole una eficiencia a la tierra que tenemos Que no puede crecer Pero si crece el ganado Fundamentado en la alimentación del silo Excelente Nuestro proyecto es que en 5 años Podamos haber duplicado el número de animales Que teníamos inicialmente en el rancho Sin detrimento del suelo Conservando la calidad Pero pues a base del silo Le ponemos segundo piso Excelente En función de eso Un primer paso inmediato En años anteriores Nos veíamos obligados A vender el macho comercial Nos veíamos obligados a venderlo En el destete ¿Por qué? Porque sabíamos que venía la época de sec Este año Por lo pronto Nos vamos a quedar con esa producción Y mínimo llegarla a media ceba Ese es un primer paso Ya inmediato Pues amigos Este es hacer ganadería Y pues ellos La familia Grajales Padre e hijo Pues han puesto en este tema El día de hoy Pues una oportunidad Incluso para uno como veterinario Con muchos años andando yo en el campo La verdad me entusiasma Ver cómo lo hacen Me gusta mucho la relación padre-hijo Y en establecer esas prioridades Que vienen haciendo Para ser unos líderes en la genética en México Pues vamos a una corte comercial amigos Y vamos a seguir aquí en Las Prietas Les agradezco esta etapa aquí Ver sobre todo atrás de nosotros Pues una extraordinaria genética Como la de Nelor Que pues es parte del éxito De Las Prietas Bayer Signs for a better life Estamos en Rancho del Saltillo En San Miguel el Alto, Jalisco Hola Soy Belén Hernández Soy médico veterinario Tengo 10 años de egresada De la Universidad de Guadalajara Y tengo 9 años Dedicándome a lo que es ganado lechero Somos un rancho Que se dedica a la alta genética De ganado holstein Aquí el clima En temporada de verano Se puede decir primavera, verano Hay mucho calor Y afecta mucho al ganado holstein Por el estrés calórico Somos un rancho Que nos dedicamos a la alta genética Atrás de mí Están las La gran campeona de león De este año, del 2015 La Mención honorífica De las vacas intermedias Y tenemos la becerra Este Campeona nacional Hecha en México Esa es Es nacida aquí en el rancho Aquí se crió Los problemas que se presentan Aquí en el rancho Son Cetosis Mastitis Hipocalcemia Hipocalcemia Neumonías Se diagnostican Mediante la observación Mediante la producción De los animales Y además Pues Aparte de ahí Instrumentos de alta tecnología Como lo que es el Rescounter Que tiene identificación En la sala Entran a ordeñarse Y en la sala Es donde Bueno Te mandan las alertas A partir de ahí Se checan los animales Y se diagnostica Normalmente aquí Lo que se hace De rutina Es Después de Recién paridas Las vacas Se aplica Lo que es Catosal Y vigantol Este A todos los animales Además de que Trae protector hepático El butafosfán O el catosal Este Viene con la vitamina B12 Que hace que Tengan más consumo De alimento Evitamos Desplazamientos Y la vitamina D Lo que es el vigantol De sostén El vigantol Se aplica Para la protección De los epitelios Para evitar Las infecciones Este Para evitar Neumonías Y otro tipo De De enfermedades Que Que les pasa A las vacas Yo soy El médico veterinario Belén Hernández De Rancho El Saltillo En San Miguel del Alto Yo soy La voz autorizada Del experto Bayer Y si es Bayer Es bueno Bayer Signs For a better life Quería comentarles Brevemente Que es de Casilos Y por qué Por qué existe Este Este proyecto Me imagino Muchos de ustedes Conocen la marca Decal Decal Básicamente Tiene más de 25 años En el sureste De México Vendiendo semilla Para producir Grano Grano de maíz Sin embargo El segmento Ganadero No había sido Explotado O no había sido Visitado O no había sido Asistido Entonces Con respecto A otras zonas Si bien es cierto Ustedes han escuchado De Cómo están las producciones En otros estados De la república Llámese La laguna Llámese Jalisco Aguascalientes Otras zonas Donde ya Realizan Su ensilado De maíz Y no solamente En México Sino En varias partes Del mundo En la parte Del sureste De México Había existido Un tabú Donde El ensilado De maíz Mucha gente Que lo ha Hecho O lo ha intentado Hacer No ha tenido El éxito Adecuado Porque no se Ha tenido La asistencia Adecuada Es de aquí Que Decal Hace tres años Lanza el proyecto De Casilos En donde El enfoque Es únicamente Con puros ganaderos No tiene nada Que ver Con la parte De producción De granos Como tal Ya que En la producción De granos Cuando uno llega Con un agricultor Que desde pequeño Ha sido agricultor Pues realmente La adopción Es mucho más rápido O sea Llegan Siembra Ya saben Qué hacer Y cómo Producir Su grano Pero en el caso De un ganadero En su mayoría Que no está dedicado A la agricultura Sino únicamente A la ganadería Cuando le decimos Que tiene que hacer Un ensilado Y cómo hacerlo Pues nos dice Oye Pero Cómo tengo que Sembrar A qué distancia Cómo controlo Plagas Cómo tengo que Fertilizar Y es donde Entra El proyecto De casilos Nosotros Con el proyecto De casilos Tenemos Una contratación De asesores De tal manera Que esos asesores Puedan estar Con ustedes Y llevarlos De la mano Y explicarles Cómo tiene que ser Cada uno De las siguientes De las etapas Que tiene que Llevar el cultivo Hasta que está Hecho el corte Del maíz Para producir El silo Adicional a eso En el proyecto De casilos Tenemos Maquinaria La cual La traen Nuestros distribuidores Con el afán De poderles maquilar Y asegurar Que tienen Un silo De calidad Si Nos lo permite El tiempo Más tarde Ojalá Podemos pasar A ver El maíz Que tiene el licenciado Y van a poder ver Cómo El hacer las cosas Bien El seguir Las recomendaciones De cómo Llevar el cultivo De maíz Va a lograr Tener este éxito Que ustedes Ya vieron O pueden ver Más adelante Entonces De ahí viene De casilos Realmente es Cómo hacer Un silo Con decal En donde No solamente Es vender las semillas Sino darles Todo el acompañamiento Por completo Nosotros no vendemos Fertilizante No vendemos Insecticidas Ni maquinaria Vendemos nuestra semilla La cual Sabemos que Les está dando A ustedes La calidad que necesitan Pues amigos Estoy aquí Con la gente joven Los asesores Que se encargan Del día a día Con los productores En este Proceso De casilos Para tratar De documentar Más a la gente ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth Hernández Zavala Muy bien ¿Y el tuyo? Ixel Cosme Carreto Es un poco ronga Pero aquí trabajando Como siempre ¿Y el tuyo? Francisco Martínez Castillejos Muy bien Francisco Platícanos ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es tu labor? ¿El día a día? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué es lo que te indica El que tengas éxito En lo que estás haciendo? Bueno pues Básicamente La parte de un asesor Es darle La asesoría Al productor Hacemos diagnóstico De en qué lugar Es mejor Establecer el cultivo Desde el establecimiento Hasta que cosechamos Siempre dándole Seguimiento a la parcela Para ver Qué es lo que Si tiene algún problema De plaga Si tiene algún problema De malezas Entonces Ya ha finalizado El cultivo A la hora de cosechar Le decimos Cómo debe elaborar Su silo ¿Qué medidas debe tener? ¿Qué dimensión? Cómo apisonar Cómo el tamaño de corte Todo ese tipo De cuestión Correcto Y el acompañamiento Que hace con la maquinaria Que precisamente En todo este proyecto Pues están llevándoles ¿No? Porque hay algunos productores Que dicen No, yo lo voy a cortar A mi manera ¿No? Hay todo un equipo De gente Que están trabajando Atrás de ustedes Para precisamente Hacer la dinámica Como es el caso Tuyo ¿No? De que pues Estás al pendiente De la logística Que tengan los elementos Adecuados Para que se hagan Todo el proceso ¿No? Sí, como coordinadora Veo a cada asesor Que cumplan Con cada uno De los clientes Checamos también Lo que es la maquinaria Que vayan día con día Cada cliente Se sienta Feliz De Trabajar con nosotros Perfecto ¿Es pesado tu trabajo Ingeniera? No, en sí Soy asesora Igual que mi compañero Francisco Aquí nos encargamos Prácticamente De ir al corriente Con el asesor Si tiene algún problema O no Estar presente Día con día Por cualquier problema Que se presente Ya sea plagas Enfermedades Si hay demasiada humedad O no Y de acuerdo Al tiempo Este Si tiene humedad residual Si es época O tiempo Para sembrar Con tus conocimientos Como ingeniero agrónomo Pues realmente Cumplen con ello Esa es la labor Que hacen amigos Porque no crean Que es fácil El cambio de paradigmas Para los productores Es difícil Porque muchos Como lo hemos visto Nunca habían ensilado Nunca habían sembrado maíz Nunca habían tenido Pues acceso A este tipo De acompañamiento Como lo hace De Casillas Entonces es que Pues te agradezco mucho Que nos den A grosso modo Pues su trabajo En el día a día Muchas gracias ¿Algo que quieras añadir? Sí, así está Perfecto Pues gracias Por haber participado En esta cápsula Este segmento importante Que es Los jóvenes Que acompañan De Casillos Al productor Vamos a platicar Sobre lo que es El ensilado de maíz Y vamos a dividir Primero que nada El silo es La estructura En donde hacemos O depositamos El ensilado de maíz Nosotros vamos a hacer Ensilado de maíz El silo El cual De Casillos Está recomendando Para que se pueda hacer Es un silo de pastel Ustedes vieron Como el tractor Está compactando Posteriormente Se le pone el plástico Posterior Arriba del plástico Una lona Que nos va A proteger el plástico Porque una de las principales Características Que debe de tener El ensilado de maíz Es precisamente Que no haya oxígeno En el ensilado Pero quiero platicarles Antes de eso Quiero platicarles Que es el ensilado El ensilado Es una práctica Que tiene muchos Muchos años A nivel mundial Existen datos En donde las culturas Del mediterráneo Ya hacían ensilados No precisamente de maíz Hacían ensilados De otro tipo De pastos Pero ya se hacía Un ensilado Bajer Signs for a better life ¿Qué tal? Muy buen día Mi nombre es Jero Muñoz Márquez Parte de los propietarios De Rancho El Barroso Hola, ¿qué tal? Yo soy Priscila Muñoz Soy parte de la familia E integrante del equipo Del Barroso Tenemos un clima Semidesértico Un calor no extremo Apto para la producción De leche Digo, cada quien Estamos divididos En un área Yo estoy en el área Administrativa Pero lo que nos ha ayudado Es que nos coordinamos Ella lleva toda la cuestión De números Y los analizamos Los dos Pues ella nada más Me dice Mira, este mes salimos bien Este, a ver Vamos viendo Cuál es el foco rojo La actividad principal Es la producción de leche Pero también tenemos Como un extra La crianza de ganado De registro Mi papá me da la oportunidad De llegar de lleno al rancho De entrar a trabajar Y en 2009 empezamos Por primera vez En las nacionales Del ganado suizo Americano Hemos logrado Posicionarnos Como el mejor creador De ganado suizo Americano del país Y somos el tercer Creador de ganado Holsen A nivel nacional También Bastantes campeonatos A nivel nacional También está Hacienda Santa Marta En donde nos estamos Enfocando en el ganado De carne Charolais Y suizo europeo Somos una familia Que durante generaciones Nos hemos dedicado A la ganadería Pero yo siempre tuve La inquietud De ir más allá Desde niño Siempre mis juguetes Fueron vacas Si les dijera Que no peleamos Sería mentir Pero hasta la fecha Son desacuerdos Muy leves Y la verdad Es que siempre Vemos el beneficio El gusto Por la ganadería Afortunadamente La tenemos Desde mi hermana Más chica Hasta mis papás Pues yo creo que Jairo fue el que Nos metió en todo esto La primera vez Que yo Metí vacas A una pista Fue en BTP Estaba muy nerviosa Pero fue algo Que me gustó mucho Porque Pues vi los resultados Esto es lo que Nos une a todos nosotros Lo que nos hace Saber ponernos de acuerdo Yo entendí Lo que era el amor Por lo que Lo que hacemos En una ocasión Que uno de las Becerras Estaba enferma Se estaba asfixiando Estaba asfixiando Y estaba ya Prácticamente muerta Y yo veo a Jairo Todo desesperado Dándole respiración De boca a boca Y desesperadísimo Y la logras salvar Y yo dije Wow Esto es amor Por lo que él hace Me gusta luchar Por lo que quiere Y si se propone algo Pues Lo saca adelante No se queda media Después Y es como Como si trajera Una espinita Si no lo logra Hasta que Que se la saca Entonces espinita Y no lo logra En cuanto a los productos Que más uso En Bayer Que es el Vigantol y el Catosal Me ayudan mucho En la cuestión De preparación Del ganado de carne Porque estimula El apetito Y podemos conseguir Masas musculares Mucho más rápido Y el tiempo De preparación Es más corto Y por lo tanto Es menos costoso En cuestión Del ganado Lechero Pues es más Enfocado A los periodos De transición De la vaca Donde hay que Apoyarla mucho Es antes del parto Después del parto Y antes de preñarla Que son productos Que nos ayudan Y lograr La preñez En un tiempo Más corto Y picos De producción Más altos Me refiero En específico A Bayer Porque es una Empresa de calidad Y como nosotros Producimos de calidad No nos gusta Escatimar con productos Aparte que Con el médico Que nos atiende Tenemos una amistad Muy cercana Y bueno Ahí la voy a interrumpir Me regaña Porque son caros Pero a final de cuentas Yo el externo Cuáles son los beneficios Cuando vemos La salud Y el bienestar Del ganado Pues a final de cuentas Lo reditúa En el cheque de la leche Que hemos visto Los beneficios Y es ahí Donde ella está contenta Esta vaca Va para la siguiente expo ¿Le puedes aplicar Catosal? Lógicamente Todos los humanos Sabemos que un día Vamos a partir De este mundo Y a mí me gustaría Terminar donde Como dice la canción Donde me trille el ganado Nos han ofrecido Cantidades extremas Por la campeona de Oaxaca Por la vaca Que van a traer Mucho Demasiado dinero Demasiado dinero Y sabes Y sabes que les contesto La familia no se vende Yo creo que morimos En esto Nuestro lema Del rancho Es pasión por la genética Y amor por las vacas Hola mi nombre es Jairo Muñoz Yo soy Priscila Muñoz Estamos en el rancho del Barroso En el corazón de la producción de la leche San Juan de los Lagos Jalisco Nosotros recomendamos productos Bayer Si es Bayer Es bueno Bayer Signs for a better life Estamos prácticamente casados Con los productos Bayer Empiezo con el ingeniero Ordóñez Para que nos platiques Cuál es la circunstancia En lo que estamos aquí Bien bien emocionados Sudando Con una emoción De ver que el maíz Realmente es viable Como una Como una Sistema de producción intensiva Polo muchas gracias De nuevamente Bienvenido a Chiapas Ahora estamos en el municipio De Ocozocoutla Como podrás ver El DK7500 Nuevamente mostrando Su potencial productivo Tenemos una planta De más de 2 metros 20 centímetros Con unas mazorcas Que pueden ver Que trae 20 y 22 carreras Esto nos demuestra Una vez más El potencial El techo productivo Del DK7500 Para lo que precisamente Estamos elaborando El día de hoy Que es Un decasilo más En este caso Estamos en el rancho Las Prietas Municipio de Ocozocoutla Chiapas En donde estamos Arriba de las 50 toneladas Por hectárea Tenemos una densidad De población De 80 mil 81 mil plantas Por hectárea Aproximadamente Eso nos está dando Que lleguemos a la cosecha Precisamente Con esas 80 mil 81 mil mazorcas Lo cual Ustedes pueden imaginar Con un preso promedio De 190 gramos 200 gramos Por mazorca Cuanto es el aporte Del DK7500 Al silo Con respecto Al midón Entonces Es por eso Que los híbridos De cal Están haciendo La diferencia Precisamente En la elaboración Del encilado De maíz El cual nos va a permitir Tener Como hemos platicado En otras ocasiones Un contenido De energía De hasta el 35% O quizá Un poco más En el encilado Hablando del maíz Pues aquí es algo Que me gustaría Que nos platicaras Yo venía recorriendo Aquí Estamos aquí En estos cortes Y me entusiasmó A ver la planta No soy agricultor Yo soy veterinario Pero cuando veo esto Pienso que en efecto Por eso Es tan importante Esta variedad Del maíz De De Casilos Si definitivamente Polo Antes de pasar A lo que comentas De El anclaje Del maíz Se me pasó Quiero comentar Estamos en un costo De producción En este rancho En esta explotación De alrededor De 40 centavos Por kilo De silo Entonces Puedes ver Que eso Es un alimento Con grandes características Nutritivas A un bajísimo costo Volviendo Al tema ¿Por qué podemos Irnos hasta 80 81 mil Plantas Por hectárea A la cosecha Precisamente Por lo que Comentabas Polo Podemos ver Tallos fuertes Tallos que nos permiten Que nos evitan El acame Principalmente Tallos fuertes Y un anclaje Con raíces Adventicias Que le van a permitir Al híbrido Estar parado Hasta la cosecha A pesar De las 81 mil Plantas por hectárea Que tenemos En este momento En la cosecha Tú puedes ver Puedes observar Que no hay Absolutamente Una planta Acamada Esto Se debe Precisamente A las características De nuestros híbridos De cal Tallos fuertes Anclaje Me queda muy claro Algo importante Estamos hablando Del costo beneficio Rodolfo Ahí está La visión De De Casilos Si mira De hecho Como comentaba Ricardo En esta ocasión El productor Nuevamente Hizo caso A las recomendaciones Y digo Tú estás viendo Un cultivo Muy frondoso La densidad Es bastante alta Y básicamente El cultivo Está sembrado Bajo temporal Entonces Hace rato Sacábamos Las cuentas Y Esta Esta parcela Nos está dando 56 toneladas Por hectárea Y si La mazorca O los granos Lo convertimos A cuánto Hubiéramos cosechado En grano Estamos hablando De 17 toneladas O sea Un poquito Más del 30% De lo que va a tener El silo Va a ser puro grano Y como comentaba Ricardo Pues todo eso Al final del día Se traduce En energía Excelente amigos Pues cualquier duda Cualquier comentario Estamos Tanto ranchos de hoy Como la gente De Casilos Haciendo un gran equipo Por México Esto es una Iniciativa Que ha venido Tomando cada vez Más fuerza Hemos estado En diferentes lugares En Ticimín En Veracruz En Chiapas En el estado De Chiapas En diferentes regiones Ven Campeche Tanto como también En los límites De Oaxaca Con Veracruz Cada vez son más Los productores Ya hay algunos De Tamaulipas Del sur De Tamaulipas Zonas húmedas Que están también Alzando la voz En Pánuco En Tuxpan En diferentes regiones Ya están ellos Queriendo hacer El proyecto De Casilos Vamos a un corte Amigos Y pues cualquier duda Cualquier comentario Háganlo Estamos en redes sociales Escríbanos Llámenos Mándenos un Whatsapp Nosotros queremos Ser parte De la historia Como aquí En el Rancho Las Prietas Del éxito De poder hacer Mejor productividad En el campo La cultura Del encilado Realmente Tiene muy poco Estamos en pañales Todavía En cuanto al Número de hectáreas Que se dedica El maíz Para llevar a cabo Un encilado De maíz Realmente Es muy poco Todavía El porcentaje De las hectáreas Que se dedica Que están dedicando A la siembra Del maíz Para llevar a cabo El encilado De maíz Y la pregunta Aquí sería ¿Por qué razón? O cuál es la razón Para que nosotros Los del sureste De México Chiapanecos Veracruzanos Oaxaqueños Campechanos Yucatecos Quintanaroenses ¿Cuál es la razón Por la cual Nosotros Nos dilatamos Tanto En adoptar Una Actividad Que está Debidamente Probada Si yo les hiciera Una pregunta De esta palabra Que es Estiaje ¿Con qué La podríamos Relacionar? ¿Qué les trae A la mente Cuando nosotros Decimos Estiaje? Falta de agua Falta de forraje Muchas cosas Que nos llevan Al final A poca ganancia O quizá Pérdidas ¿Sí? Y quizá Nosotros Ni nos damos cuenta ¿Por qué? Porque quizá No llevo Las cuentas Como debería De llevarlas ¿Sí? Entonces El estiaje Nos va a traer Una serie De consecuencias Que al final Del día No va a haber El suficiente Retorno De mi empresa Y entonces Me tendría yo Que preguntar ¿En la temporada De secas Tengo vacas O tengo bocas La pregunta Que yo Como ganadero Me tendría Que hacer La alimentación Que yo proveo En la temporada De secas Es Con proteína Con energía Y a bajo costo ¿O le estoy dando Únicamente Fibra Para Rellenar Mi vaca Pero no La estoy Alimentando Y nos deberíamos De preguntar ¿Mi empresa Realmente Me está Devolviendo Lo que yo Le invierto O definitivamente En la temporada De lluvias Bajan Mis costos Mi ganado Sube de peso Mi ganado Me da más leche Me devuelve Un poco De dinero Pero en la temporada De secas Es más Lo que le tengo Que meter De lo que me dio En la temporada De lluvias Soy José Hernández López Rancho de la Gloria Nos dedicamos A la venta De sementales Participamos En diferentes Exposiciones Estamos Trabajando De puro potrero El ganado El pastoreo Ahorita Actualmente Estamos trabajando Con el silo Sembrando El maíz Con decal Aquí tenemos Un ejemplar Que está Cuidado con silo Como muchos más Que estamos preparando Para las exposiciones Que hemos tenido Muy buenos resultados Con el silo Pues donde vemos El beneficio Muy rápido Es en la producción De leche Se eleva la producción Dándole silo Pues aproximadamente Tenemos Como seis meses Más o menos Siete meses Trabajando Con decal Tenemos Buen rendimiento Con la cesaría De los ingenieros Tenemos Muy buen resultado Aproximadamente Tenemos Ahorita Que hemos Trabajado Como 90 100 toneladas Si es Si vale la pena La verdad Ahorita Venimos Con la época De sequías Que vamos a entrar Y el ganado En muy buenas condiciones Muy buenas condiciones Corporales Estamos Preparados Para la temporada De sequías Pues ahora si En la actualidad Pues no le tenemos No le tenemos A la sequía Estamos Satisfechos Contentos Con los resultados Que hemos tenido Gracias a decal Que nos ha apoyado Mucho Y los ingenieros Pues nos apoyo Ha bajado costos En el alimento Que nos abarata Muchos el silo De hecho Aquí lo tenemos Anotado Lo que hemos Obtenido Hemos sembrado Una bolsa Y cuarto De semilla de cal Con un rendimiento De 48 toneladas Por hectárea Con un costo De 40 centavos El kilogramo Le hacemos La invitación A los compañeros Ganaderos Para que Hagan su silo Y con decal Para un buen rendimiento Con semillas de cal Que hemos trabajado Actualmente Nosotros De 40 centavos De 40 centavos De 40 centavos Gracias por ver el video. 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 Y pues somos ahora sí la parte de la cosecha y nos sentimos una parte con mucha responsabilidad e importancia de hacer las cosas bien para que este proyecto tenga excelentes resultados y siga creciendo como vamos hasta la fecha. Pues enhorabuena porque cuando estuvimos en su rancho yo me acuerdo que hablaban de que una temporada antes se habían hecho cinco o seis hectáreas y cuando fuimos bueno hasta el secretario de Agricultura y de subsecretario de Ganadería y todos fueron. Andaba el coordinador este gurría de coordinador a nivel gobierno federal y llegaron en helicóptero había mucha gente fue realmente para mí algo pues muy emocionante ver tanta gente y me acuerdo Gilberto pues que ustedes se habían ido a más hectáreas y desde entonces han sido unos convencidos de decasilos. Así es Polo pues como ves hemos crecido tanto moral y tanto en lo personal en lo mecánico en infraestructura y en tecnología para mejoramiento del silo. Y pues ya ves como ves estamos aquí en Ocozocuautla venimos desde Pirijiapan a Ocozocuautla lo que buscamos es extendernos para que ahora sí dar la maquila y darnos a conocer principalmente porque falta un poco de conocimiento de la gente y pues esperanzados a que la gente se anime y vea que este tipo de tecnología es fundamental para este tipo de terrenos y de grandes extensiones principalmente porque ahora sí veníamos de 20, 30 hectáreas y eso apoyaría mucho que la máquina se vea. Pues refleje su trabajo y pues ahorita nos estamos extendiendo ya ves estamos aquí en Las Prietas con el señor Roger Grajales y nos da mucho gusto de que pues la gente se esté animando y pues ya ves este proyecto va creciendo más y más y tanto en el rancho también nosotros ya de el año pasado que sembramos 80 ahorita vamos a llegar a las 100 hectáreas si Dios quiere y pues esperamos que más año con año vayamos creciendo y por lo mismo todo este proyecto se lo pensemos en grandecer más. Pues te felicito, te vimos arriba la máquina todo este día y tú estabas platicando con la gente, hace un notable equipo y pues favorece a que la gente entienda porque hay que explicarles con manzanitas a muchos de cómo es el proceso para llegar al éxito. Exactamente, o sea a la gente les tenemos que explicar muy bien en qué consiste el proyecto desde la siembra, desde el asesoramiento técnico y el servicio técnico que trae la gente de Decal. Todo, cada paso es fundamental e importante en este proyecto, no podemos dejar cabos sueltos porque entonces la gente se perdería, empezarían a decir este proyecto no sirve, pero no, aquí los resultados son palpables, se ven. También lo que queremos con la máquina, con el servicio de maquilas que traemos es que la gente que está interesada en hacer 10, 15 hectáreas y que se haga la pregunta, bueno si la siembro, pero ahora cómo la recojo, cómo la hago, porque si me tardo mucho no voy a poder hacer o tener un silo de calidad como debe ser. Que sepan que la empresa, hay gente que estamos dentro del proyecto que damos ese respaldo, que se sientan con esa seguridad de que el día de mañana que digas hice 10 hectáreas pero quiero hacer 20, quiero hacer 30 o saben que un grupo de productores de aquí del estado que digan a lo mejor no puedo yo sembrar 15, 20 hectáreas, pero entre todos a lo mejor juntemos 100 hectáreas que tengan la seguridad y que sepan que hay un respaldo para poderles maquilar esas 100 hectáreas como debe de serse para que tengan silos de calidad. Y ellos han crecido incluso en su engorda, ellos venden silo ahí en Pijiquiapan, es otra manera de hacer un negocio rentable y para terminar pues agradecerles que hayan tomado la molestia de venir y sobre todo nos platicamos aquí a Ranchos de Hoy, cuál es todo el hilo de la madeja para que la gente entienda por qué las cosas sí se progresan en México. Exactamente, las cosas hay que hacerlas bien desde el principio para obtener buenos resultados. Muy bien, ahí está dicho. Gracias Gilberto. Gracias a ti, mucho gusto. Un placer, gracias Gilberto. Ellos son los famosos Guillén amigos de Pijiquiapan. Continuamos. Hace un momento el licenciado Grajales comentaba algo, aquí no hay seca y para eso debemos de prepararnos. Todos los años sin excepción van a haber dos temporadas, temporada de lluvias y temporada de secas. Y nadie me dejará mentir que la temporada de secas cada día es más prolongada, por lo tanto nuestros pastos no se recuperan, por lo tanto mi ganado los kilos que gana en la temporada de lluvias, si no le meto la alimentación suficiente y adecuada, los pierde en la temporada de secas. Mi ganado en vez de parir cada 14 o 15 meses, me pare cada 18 o 24 meses. Y una serie de consecuencias, las cuales lo único que va a hacer es que mi empresa realmente sea un negocio muy pequeñito. Porque de nosotros depende de qué tamaño queremos que sea nuestro negocio. Un buen negocio, un negocio regular, un pequeño negocio o una pérdida realmente. Y todos creo que deberíamos de ver cuánto invierto y cuánto saco. Bueno, la práctica de ensilar es precisamente eso. ¿Cómo evitamos que en mi rancho no haya secas? En cuanto a la alimentación del ganado. ¿Cómo me voy a preparar en la temporada de lluvias para que la temporada de secas no sufra yo? ¿Sí? Y ahorita quiero entrar a lo que es el ensilado de maíz. ¿Qué porcentaje de proteína nos va a brindar y cuánto nos cuesta? Entonces, el ensilado de maíz es un alimento que nos va a proporcionar aproximadamente el 8% de proteína. El maíz es maíz y si yo lo trato como lo que es un ser vivo, que como lo trate me va a tratar, va a estar alrededor del 8% de proteína para el ganado. El ensilado de maíz, la otra característica que tiene es que va a estar entre un 30 a un 35% de almidón. ¿Qué es el almidón? Pues no es más que grano. ¿Sí? El grano del maíz es almidón. El almidón... El grano es almidón. El almidón es azúcar. Azúcar es energía. Energía es producción. Así de sencillo. Yo les preguntaría, ¿una paca tiene grano? Al no tener grano, ¿qué no tiene? Almidón. Si no hay almidón, no hay energía. Si no hay energía, no hay producción. Almidón. 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 El Gerardo Martínez, propietario de Finca Las Brisas. Estamos aquí ubicados en el municipio de Piliquiapan, Chiapas, en la costa. Contamos con 449 hectáreas aquí, tenemos hoy día constantemente alrededor de 700 animales. Hace aproximadamente 5 años consumíamos silo de sorgo forrajero, era comprado en esas ocasiones y optamos por empezar a elaborar nuestro propio silo de maíz y tenemos un rendimiento mucho mayor en cuanto al tonelaje y en cuanto al aspecto de los animales, se ve una ganancia de peso mucho mayor, además del ahorro que obtenemos en la preelaboración y en el consumo de concentrados, mezclados con el silo. Bueno, sembramos en diferentes áreas, un total de 6 hectáreas, con promedio de 2 hectáreas por cada bloque. Obtuvimos resultados muy buenos, en uno del primero que sembramos obtuvimos 50 toneladas por hectárea. El silo ahorita lo estamos ocupando en animales confinados, son animales que están en preparación para las exposiciones. Tenemos alrededor de 300 toneladas almacenadas que eso nos va a permitir confinar más animales y por lo tanto liberar más terreno. Los demás compañeros se animen, es una excelente opción el ensilar. Por algo se ha hecho en otros países, en otros estados, muchísimos años de anterioridad y se sigue usando el maíz como tal. Muchos, sé que le tenemos miedo a la elaboración, por el costo y todo, pero realmente aquí con números cuadrados tenemos un costo de 50 centavos en kilo. Es lo que sacamos acá con esos rendimientos, utilizando probablemente la marca de cal. No hay mejor comida y tan barata como un buen silo de maíz. El ensilar es una excelente opción aquí, con el primer año que nos atrevimos a realizarlo. Notamos que es un área muy pequeña, podemos sacar un mundo de comida para nuestros animales y comida de la mejor calidad. Así es que esto ya va a ser una práctica de manejo que vamos a tener aquí en Finca Las Brisas año con año. Y como ven ese ganado que está ahí, que va a Guadalajara a una feria, pues así precisamente es un híbrido. Un híbrido de calidad, que me va a rendir mucho más almidón. Y si me rinde más almidón en el silo, voy a tener más rendimiento. Más rendimiento de leche, más rendimiento de kilos. ¿Qué más no vemos? Más ganancia al final. Espérame, 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 regresa al final. Pero algo que no vemos, algo que como ganaderos no vemos. Quiero mencionar tantito esto. ¿Dónde va a haber más almidón? En un híbrido que tiene 20 carreras o en un híbrido que tiene 16 carreras o una variedad que tiene 14 carreras. Definitivamente en uno de 20. Y ahí muchas veces hacemos ahorros mal entendidos. Sé y no me meto en las cuestiones económicas de cada uno. Quizá pueda, quizá no pueda. Eso también tendríamos que tomarlo en cuenta. Pero la invitación es a que si invertimos en calidad, obtendremos calidad. Pues amigos, ya estamos aquí en la finalización del silo, aquí en el rancho Las Prietas, aquí en Ocozocoautla. Y bueno, pues ha sido un día extraordinario. Tuvimos la convivencia con mucha gente. Vinieron de muchos lugares cercanos a Ocozocoautla. Y Rodolfo, Ricardo, la verdad yo me quedé más entusiasmado. Y en este día, pues noto que algunos incluso ya se acercaban. Hubo comentarios de varios. Yo tengo una hectárea el año pasado y ahorita ya me fui por tres pequeños productores. Y aquí en este, pues el segmento de 26 hectáreas no fue tan fácil, pero fue rápido. Y pues aquí vimos el proceso. Estamos ya aquí en el silo. Y pues sí me gustaría que concluyéramos en esta parte. Pues la parte esencial, cómo hacer el silo práctico para mucha gente que nos ve en estas regiones. Que digan, pues no está tan complicado, ¿verdad? Sí, así es, Polo. Pues ya, como bien dices, estamos en la parte final. Ya elaboramos el silo. Lo podemos ver a nuestras espaldas. ¿Y qué sucede? Pues es la culminación de 90 días de trabajo. 90 días que nos llevó aproximadamente desde que preparamos el suelo hasta el corte. Y hoy en día ya tenemos el producto final, el silo. De aquí en adelante, 21 días para poder destapar este y empezar a servir a canoas. ¿Qué debemos de ver en este proceso? Bueno, primero que nada el suelo, en donde vamos a hacer nuestro silo de pastel. Porque es un silo que no tiene una mayor infraestructura, como puedes ver. Aquí no hay una barda, no hay una excavación, no es más que el suelo, perdón, el suelo plano. Aquí tenemos cierto declive, pero es el suelo en donde pusimos el corte de la planta, la cosecha, la pusimos y compactamos con los tractores. ¿Qué debemos de tomar en consideración? Primero que nada, el tamaño de la partícula. Una pulgada, menos de una pulgada, perdón. Estamos hablando de centímetro y medio, dos centímetros. Para que sea un tamaño de partícula adecuado para cuando sirvamos a la canoa. Esto nos va a permitir a la vez que haya una buena compactación. El tamaño de partícula es muy importante para eso, para que el animal pueda ingerirlo bien, por un lado. Que no haya desperdicios cuando nos quedan tamaños grandes, porque el ganado es selectivo. Va a hacer un lado a las partículas grandes y va a irse primero con las partículas pequeñas. Y el apisonamiento por medio de los tractores. Como podemos ver, la compactación es sumamente importante porque la compactación, que es el proceso por el cual vamos a quitarle el oxígeno entre las partículas del ensilado. Es precisamente tan importante que tengamos una buena compactación con el tractor para que evitemos que quede oxígeno entre las partículas. Y posterior a eso, si queremos ponerle un inoculante, le ponemos el inoculante. Si no queremos ponerle el inoculante, pues no se lo ponemos. Pero lo más importante, después de la compactación, es precisamente el sellado con el plástico. ¿Qué hacemos en estos casos con el silo de pastel? Pues estamos poniendo encima el plástico, un plástico de calibre 600, acorde a las medidas que tengamos de la cosecha. Y posterior, alrededor del ensilado, hacemos una zanja de aproximadamente 30 centímetros por 20 de profundidad. En donde ponemos el plástico y la tierra que sacamos de esta pequeña zanja, la volvemos a colocar en su lugar. Y con esto estamos definitivamente sellando el ensilado. Y con eso queda nuestro silo tipo pastel, que a los 21 días yo lo voy a destapar. La lona que vemos encima es para proteger el plástico y que no haya problemas si se nos llegara a romper ese plástico. Lo importantísimo es eso, cuidar durante 21 días que el plástico no se nos rompa. ¿Cómo podemos hacer? Nos podemos ayudar con una lona. ¿No tenemos la lona? Bueno, pues ponemos algo, una malla para gallinero para evitar que entre el cerdo, el guajolote, la gallina y que nos rompan el plástico. Porque esto definitivamente va a echar por tierra todo el esfuerzo de 90 días de ciclo del maíz, más 21 días del ensilado. Esto se puede ir a la nada si no tenemos el cuidado de que nuestro plástico no se rompa. Ese es el proceso desde que sembramos hasta que podemos servir a la canoa, estamos hablando de 110, 190, 110, 111 días para poder servir a la canoa con un alimento con el 8% de proteína, con el 35% de almidón a 40, 45 centavos el kilo de este alimento para nuestro ganado. Pues muy completo tu resumen Ricardo, muchas gracias y pues Rodolfo realmente como él dice es práctico, muy sencillo y pues esa es la labor de todo el equipo que ustedes han venido formando con asesores jóvenes que son regresados de las carreras de agronomía y que están haciendo pues una labor digamos de expansión de los objetivos que como empresa ustedes tienen para llegar a las metas de semillas en el mercado. Sí es correcto Polo, de hecho como lo habrás visto los asesores que tenemos en Decasilo son, la mayoría son jóvenes, tienen, algunos son recién egresados, otros ya tienen experiencia, pero nuestra función es asegurar que están capacitados, se les capacita continuamente para que ellos puedan bajar este nivel de asesoría con los productores y poderlos llevar de la mano para que puedan tener estos resultados. Algo importante que comentaba ahorita Ricardo es el uso del inoculante ya que muchos productores hacen su propio inoculante donde hacen mezclas de cosas que no son los adecuados para inocular un ensilado. En este caso estamos utilizando inoculantes específicos para el ensilado donde ya los productores que lo están utilizando están viendo un beneficio adicional y este beneficio lo están viendo en la absorción de los nutrientes. Entonces todo esto es parte de la misma asesoría que estamos dando. Pues excelente, muy completo amigos como ven el proyecto de Decasilos es una realidad, es algo que a mí en lo particular como les dije me emociona porque están llegando cada vez a más productores. Entonces acabamos el día, fuimos a ver todavía con todos los productores que vinieron al día de campo después que se capacitaron, escucharon la plática del ingeniero, las metas que como grupo tiene Rodolfo. Y bueno nos dimos cuenta que todos estaban ahí alrededor de la máquina y todos estaban muy entusiasmados de que ven que se va a mecanizar sus áreas, incluso muchos estaban ya haciendo grupos como para decir cómo justificar el de que la máquina pueda llegar y les haga más rápido el trabajo. La máquina es importante porque les ahorra tiempo, les hace aún más rentable el negocio. Pues bien, pues creo que algo más que quieran agregar al respecto del último proceso, decilo. Pues definitivamente lo que sí me gustaría agregar es que esta tecnología, fíjate Polo, que se está adoptando rápidamente. Del año pasado a este año nuestro crecimiento ha sido increíble, estamos arriba del año con respecto al año pasado de más del 200%. Eso quiere decir una cosa Polo, la gente no está peleado con tecnologías que nos traen beneficios a nuestras empresas. Simplemente lo que pasa es que no había habido quien les trajera esta tecnología, sabían de que el compadre había ensilado alguna vez pero que le había ido mal. Esto es precisamente porque hacía falta la parte medular, la asesoría técnica que lleve a que hayan estos resultados. Esto es crecimiento para mi empresa ganadera. De Casilos está en la zona, de Casilos está generando este cambio en potreros que ahora se están sembrando de maíz, precisamente para hacer el ensilado de maíz con la asesoría técnica adecuada para que haya un buen fin y nos permita tener ese crecimiento. Definitivamente la gente no es que esté peleada con tecnologías, la gente no está informada de tecnologías. Con De Casilos estamos llegando a los ganaderos y definitivamente, como te comentaba, del año pasado a este año hemos crecido más del 200%. Eso es seña inequívoca que la gente está ávida de nuevas tecnologías que nos permitan crecer en nuestras empresas. Muy bien. Amigos, pues De Casilos, transformando tu campo. Este programa fue patrocinado por Valle, sanidad animal. De Casilos, tu experto en ensilaje de maíz.